¿Qué es el Paisaje Aéreo de la Tierra? ¿Cómo puede contextualizar un paisaje? ¿Cómo puede uno textualizarlo y llevarlo al fuego? Y para mí es un paisaje aéreo o también se llama la tierra o también puede ser una estereotomía del paisaje. Aquí lo importante, la ventaja que tenemos hoy en el arte es llegar a los hombres que construyen el patrimonio con el que se distinguen los seres humanos como los creadores y arquitectos del arte intelectual y poético, marcando y transmutando los tiempos históricos por los cuales se ha distinguido la presencia y el entorno de todos. El paisaje contextualiza a la arquitectura, la arquitectura se convierte en el depósito protector del ser humano, de sus actividades y su patrimonio. O sea, quiero comentarles que cuando yo estaba estudiando arquitectura, me fue muy engorroso la arquitectura porque estaba, había una, había una situación, esto es muy importante, había una situación de arquitectura muy complicada porque lo que nos enseñaban a nosotros era ahorrar metros de construcción, el pasillo, el baño más chiquito, la recámara más chiquita, era un momento muy raro de la arquitectura. Entonces cuando yo proyectaba un pasillo estaba reprobado, si ponía un patio interior estaba reprobado. Entonces era contra el paisaje. Quiero decir que era una arquitectura, pues era mejor vivir uno en su carro que vivir en su casa, porque el carro está más, mejor diseñado y tiene otras condiciones. Entonces, este, ahora en realidad el ser humano vivimos en el paisaje y el ser humano vamos a estar compenetrados en el paisaje. O sea, es muy triste pensar que no podamos compartir el paisaje. O sea, eso es una de las razones por las que, en las que yo estoy llevando. Felizmente yo tengo la capacidad de, de, de dibujar perspectivas, pues yo empezaba al revés. Entonces por empezar al revés también me iba mal, porque yo era tridimensional. Entonces, a ver, ¿dónde está su fachada? Pero ¿para qué quiere la fachada si le trae una perspectiva? ¿No? Y este, y esa era la cadena. Entonces, uno de, yo insisto en esto porque, digo, si es tridimensional y esa arte es como una escultura. Es la misma concepción de crear una, una escultura. Estoy hablando de los conceptos completamente estéticos, que van a una, dos a otros, pero no deja de ser tridimensional. Dice, entonces, este, como lo es la escultura, por lo tanto el paisaje nace tridimensional, es dueño del espacio, las instancias que construyen la perspectiva, que ha sido el actor principal de la creación artística, como también lo son la magia del color, la textura que le dan el carácter a las formas que esperan a la luz, que esperan a la luz, determinando el tiempo y el espacio. O sea, lo que hablaba el compañero ayer de la luz, que decía que era muy importante la luz, pues, ¿cómo no va a ser importante la luz? Si no hay luz, no hay nada. O sea, la luz es la que realmente nos va a establecer los espacios, los colores, este, y todo el, o sea, vamos a ver, el espacio, este, es ilimitado, ¿no? Entonces, va a ser más complicado y la luz, la luz nos va a dar también una sensación de perspectiva, como lo da la línea. O sea, hay perspectiva de color y hay perspectiva de la luz. O sea, si nosotros vemos la pintura de Canaletto, o vemos la pintura, vemos que ellos van descubriendo, este, Paolo Uccello es el primero que descubre la perspectiva y cuando descubre la perspectiva se da cuenta que no puede pintar los primeros planos como los segundos. Entonces, sobre todo en el paisaje nos vamos a dar cuenta que hay telones y el mismo cielo, que sería el último telón, este, es un telón como una cúpula protectora, ¿no? Bueno, entonces, este, que esperan a la luz determinando el tiempo y el espacio. El arte es una actividad, esto es bien importante, el arte es una actividad intelectual, el arte es una actividad intelectual, el arte es una actividad intelectual. Si no entendemos que arte es una actividad intelectual, entonces, cuando deja, cuando el arte, el arte deja de ser intelectual, se convierte en artesanía, ¿está claro? Entonces, eso, eso en la arquitectura es repetitible. O sea, quiero decirles que hay más artesanía que arte en la arquitectura. Bueno, y luego después, y... La arquitectura y el paisajismo pertenecen al territorio del patrimonio artístico. ¿Qué quiero decir esto? Es la historia, es la historia de la humanidad. El paisaje está cambiando de acuerdo a cómo va cambiando las civilizaciones y cómo va cambiando la humanidad. Eso lo vamos a ver. ¿Por qué la Mesopotamia? ¿Por qué es lo que nace en la Mesopotamia? ¿Qué es lo que hacen los egipcios? ¿Qué es lo que van a hacer en el Minoico? Entonces, vamos a ir viendo ese tipo de cosas que van a ser referentes, que van a ser sellos muy importantes en lo que nosotros ahora todavía estamos haciendo. No ha cambiado tanto conceptualmente. La que sigue, por favor. Este hombre es muy importante. Se llama Jorge Oteiza. Es un escultor español, intelectual, poeta, y que cambió el concepto de la escultura y de la arquitectura del siglo pasado. Fue en el siglo pasado, pero sigue siendo. Quiero decirles que él, en su estudio, iban los arquitectos más importantes del momento, precisamente a hacer ejercicios para entender el espacio volumétrico. Él habla, van a hacer varios conceptos. El primero, establece el concepto de las cuatro culturas. Habla la cultura del cielo, la cultura de la tierra, la cultura de la religión y la cultura de la esperanza. La cultura del cielo va a ser toda aquella, donde todo ser creador todavía en este momento, vamos a estar sobre la temática de lo que se integra al cielo. ¿Cómo habita el hombre en el cielo? ¿O cómo va a interpretar el hombre en el cielo en la parte artística? Ahora, recuerden que el arte es una mentira y recuerden que el arte es una fantasía. Entonces, el arte va a poder abordar espacios en los que la mejor arquitectura sí no va a poder. Pero siempre va a haber una parte, va a ser mentira. Ese es uno de los conceptos. El otro concepto es el hueco. Él dice que el hueco es también escultura. El interior es también escultura. O sea, nosotros estamos, voy a poner el ejemplo de la arquitectura, Ahora, generalmente damos imágenes a lo mejor exteriores y no nos tocamos tanto por el interior. Ahora ya es más fácil por nuevos procedimientos de crear imágenes. Y él parte del hueco y dice que art es el hueco. Y art es arte y art es el universo. Y luego, luego también estudia la lengua más antigua de la humanidad que es el vascuense. Y él sabe que en el vascuense van a venir términos muy importantes que vamos a seguir utilizando nosotros. Y se va hasta las cuevas. O sea, las cuevas de Altamir y de Lasco es el hueco, es el principio, es el vientre, es el origen de la creación humana, de la creación humana. O sea, el primer depósito, el primer depósito divino del ser humano será Altamir. La que sigue, por favor. Entonces, aquí vamos a ver la pintura de Miró. Miró sufrió mucho en su proceso creativo porque estaba copiando, estaba haciendo cosas de bodegones, y entonces encontró que su tema era la interpretación del cielo. Esa parte esquemática y sintética donde nos va a dar a nosotros la sensación del cielo. O sea, nosotros, es un cielo, no, nunca va a ser un cielo. Es una sensación de creatividad intelectual y poética de lo que es el cielo. Otra, por favor. Entonces, vamos a ver el mismo, el nuestro artista, Rufino Tamayo, que creo que como pintor es el pintor más importante que ha habido hasta este momento porque realmente está en el concepto atmosférico de la pintura. Y él es un pintor, Rufino Tamayo es un pintor que corresponde al cielo, la cultura del cielo. Otra, por favor. Volvemos a ver, muchas de las pinturas de Rufino Tamayo están establecidas en la cultura del cielo. Esto es muy importante que lo vean porque cuando ustedes vayan a un museo ya van a poder en un momento dado establecer estas pinturas a qué cultura podrían pertenecer. Por ejemplo, la religión. La religión es necesaria, pero la religión es impuesta. No es una cuestión espiritual. Cuando empezamos con la pintura de la cristiandad es que es una imposición, no es que hay un espíritu creador. A ver, la que sigue, por favor. Este es de Fernando de Cislo, es el Sol Inca. Es un pintor, es el pintor abstracto de los más importantes de América, ¿no? El que sigue, por favor. Y otra vez miró con artigas en la cerámica del mural de la UNESCO. La que sigue, por favor. Esta es la caja, la caja del hueco de Jorge Oteiza. Y de aquí vamos a desprender conceptos arquitectónicos. Cuando hablemos de arquitectónico es como hablar del paisaje. Cuando yo digo paisaje, me refiero al paisaje del que estamos ahorita tomando el tema, ¿no? Y cuando hablo del hueco, es del hueco de lo que estamos hablando también en este momento. Entonces, la caja es la arquitectura del interior, es la escultura del interior, es la poesía del interior, es volver al interior. Y Jorge Oteiza tiene un seguidor que fueron muy cercanos conceptualmente, son hermanos, pero tuvieron un problema de acercamiento que después lo resolvieron. Pero nos vamos a dar cuenta que conceptualmente es lo mismo. La que sigue, por favor. Ahí está. Escultura etnográfica. O sea, ¿qué es esto? Esto es muy importante porque es una cueva, es la misma cueva de Altanira, es el hueco, en el que estamos teniendo nosotros un paisaje interior. ¿Está claro? Un paisaje interior y en el que nos está estableciendo una escultura etnográfica, una arquitectura muy simple. Para este momento ya nosotros tenemos tanta información que no nos parece sorprendente, pero en el momento que se hizo, sí es sorprendente. ¿Qué pasó con esta escultura? Algo muy importante que quiero que lo sepan, o a lo mejor ya lo saben. Este fue utópico, no lo dejaron construir porque iba a destruir, según ellos, la montaña de Tindaya. ¿Habla que sigue, por favor? Ahí está la montaña de Tindaya. Él iba a hacer un pequeño hueco profundo en el que iba a estar la escultura de ese hueco, ¿no? Precisamente tomado de los conceptos de Jorge Oteiza y fue terrible porque se le dejaron ir todos los defensores. Así como, así como más o menos como los defensores de la fiesta, este, que no es fiesta, del toreo, podemos llamarlo. Así fueron defensores ecologistas que no le permitieron a Chiguita hacer esta escultura interna en el corazón de la montaña. Pero que yo lo veo más como un concepto arquitectónico. Este, vamos a pensar que nosotros vamos a caminar en ese espacio donde está la arquitectura, donde está la escultura, donde está el paisaje. ¿Qué es? ¿Por qué es lo mismo? Son caminos, son pasos conductores, son eslabones que nos van a llevar a entender. Porque no podemos dejar un paisaje solo, este, sin arquitectura. Porque si no, entonces, ¿qué está pasando? Ni la arquitectura la podemos dejar sin el paisaje. Ni el arte puede abandonar a la escultura, ni puede abandonar a la arquitectura. Nada, seguimos, por favor. Bueno, ahí está el hueco, ese es el primer hueco, no lo quise poner primero para que viéramos cómo, vamos, no ha cambiado, ya les decía, no hemos cambiado desde el Homo Sapiens hasta este momento. Estamos con los mismos principios conceptuales, nada más viéndolos de otra manera, ¿no? De interpretándolos de otra manera. A ver, la que sigue, por favor. Bueno, este es muy importante, este es el, este visonte es el personaje, es el personaje que va a habitar el primer depósito de arte sagrado. En el que van a entrar solamente los seres especializados, los seres divinos, que van a hacer ese ritual en el que va a haber música, va a haber danza, va a haber alimentos especiales. Y va a haber ese, ese, ese sentido espiritual y divino hacia el visonte, que es uno de los tres personajes de la, de la, hay tres personajes en el arte. Es el visonte, el caballo y el hombre. Todo el tiempo vamos a tener esto, hasta la obra más importante que ha habido de arte en este momento, que es el Guerrinka de Picasso. ¿Y qué es el Guerrinka de Picasso? El Guerrinka de Picasso es el Altamira. Cuando Picasso entra a Altamira, dice, ya sé que es Altamira, o sea, él ya sabía que tenía que hacer su Guerrinka, ¿no? Como lo hizo, como el Tindaya es la cueva, es la cueva de, 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 de Altamira, de, de Chigida. Y como la caja, este, o, o el hueco, es también el hueco de Oteiza. Este es el hueco de Oteiza, este es el, la, es el vientre, y es el universo al mismo tiempo. La que sigue, por favor. Esta es una escultura que hice yo el año pasado, y es un homenaje precisamente a ese visonte. Es una escultura un poco más grande, del tamaño de un toro. Pero yo, a esa es la cuestión, tenemos que impregnarnos de una energía, de una energía y de un espíritu, este, del que se impregnaron ellos mismos para nosotros poder expresarnos. Habrá quien dice es primitivo y habrá quien dice es muy contemporáneo. Pero son las dos cosas. O sea, el arte está hecho para poder vivir todo el tiempo, ¿no? Cuando nosotros, cuando nosotros veamos la arquitectura de Barragán, porque está así, van a ver que está tomado de conceptos completamente antiguos. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos al jardín, al paisaje, al jardín del Edén. Nuestra, nuestros hombres nómadas van a estar, van a estar caminando por el norte de Europa. Posiblemente lo que es desde la península ibérica, van a ir recorriendo, van a llegar hasta, hasta Turquía. Y cruzando el norte de Turquía, van a bajar a Siria. Y en la frontera, en la frontera de Turquía con Siria, van a encontrar un lugar que se llama Gobekli Tepe. Es un lugar sagrado que lo descubrió, el alemán que lo descubrió, lo descubrió por estar, por hacer estudios bíblicos. No solamente fue y escargó, él fue buscando realmente cuál era el jardín del Edén. ¿Y qué es el jardín? El primer jardín del hombre, es el primer diseño del hombre. Entonces, dice en el libro del Génesis, al mencionar el paraíso, dice, se lea el Edén a un río que bañaba un jardín y ahí se partía en cuatro brazos. El primero se llamaba Pizón, el segundo Gijón, el tercero se llamaba Tigris y corre hacia Siria. ¿Qué pasa? Nosotros, en todos los patios árabes, musulmanes, van a ver cuatro ríos. En la fuente de la Alhambra hay cuatro ríos. Los cuatro canales que van a llegar ahí, es el concepto de los cuatro ríos. Entonces, volvemos a lo mismo. No, no es destruir el origen. Por ejemplo, cuando yo escucho ahora que muchos jóvenes hacen arte contemporáneo, me da risa. Porque yo no sé si entonces ya no soy contemporáneo. O qué se necesita para ser contemporáneo. Quieren destruir los conceptos dados por la humanidad. Por ejemplo, cuando van muchachos a aprender temas de pintura conmigo, me dicen, es que no vas a destruir lo que ya hicieron Paolo Uchelo o toda esta gente que escribió los libros de técnicas de pintura y que desarrolló las técnicas de pintura. No puedes ir contra de ellos. Lo que puedes hacer es pintar mejor, ¿no? Es lo que hace Rufino Tamayo. En una clase con el maestro Ríos Nechizado, que era mi maestro, se levantó un tipo y dice, Tamayo es un pendejo para pintar. Y le dice, a ver maestro, que sea la última vez que usted lo opine así, porque el pintor más grande que ha habido en México, en toda la historia, se llama Rufino Tamayo. Y si usted no sabe de pintura, no quiere. O sea, eso es lo primero que les diría yo. Primero hay que informarnos. Porque les decía yo ayer, el hombre más informado de la humanidad se llama Pablo Ruiz Picasso y por eso llegó a producir ese tipo de obras porque tenía tanta información que podía echar mano de una información verdadera, ¿no? Real. Bueno, seguimos. Entonces, aquí estamos. Es Turquía, es este, la parte, en esta parte, viene el cordón de Taurus, viene el cordón de Taurus, aquí está Capagosia, y aquí va a estar Góblequitete, y este es Ceredo. Y aquí está López. Entonces, cuando llegan ellos, ahora dicen, dicen los arqueólogos y los antropólogos que ha cambiado mucho. Todos estos vergeles, toda esta cosa tan hermosa de vegetación, ya no existe. La han ido destruyendo. Ayer vi un video en la mañana donde se ve que llegan con Bull Dorset y están tumbando la arquitectura siria. Pero no sé por qué, la están haciendo pedazos. Si es nuestro origen, no, no, no. Son cosas terribles, ¿no? A ver, perdón, ¿la que sigue? Aquí está una planta, precisamente, de donde el alemán, Klaus, este, en mil. Esto es bien importante, porque quiero que vean como también tenemos el concepto de la genética. O sea, tenemos una genética. Nosotros luego nos expresamos y hacemos cosas que tienen que ver con lo mismo que estamos heredando en la cultura genética. Entonces, esto lo que fue en 1994. La que sigue, por favor. Dice, estos templos eran espacios que determinaban la arquitectura megalítica que se utilizaba para actividades de expresiones artísticas, de prácticas con referencias chamánicas. El ritual que se siente chamánico. Cuando yo digo chamánico, no es brujería. Es una cuestión espiritual del arte, de la creación. Son los seres divinos que pueden estar en esos espacios, ¿no? Integrar a los seres para fortalecerse y así poder crear un vínculo en el cual se puede denominar intimidad pública. Este es otro término muy importante. Estos espacios, como Stonehenge, como todos ellos, son la intimidad pública que cambia de escala. O sea, es cuando se asocia, cuando la sociedad humana busca un espacio para poder convivir y compartir esa vida espiritual, social y las razones por las que va a ir formando una cultura. Este término sugiere que la presencia de las esculturas monolíticas, geométricas y abstractas de gran poder totémico. Este término también es muy importante. La bufa es un tótem natural que nos corresponde. ¿Sí? ¿Qué es un tótem? Puede ser un tótem la... Este... Las torres de Barragán. Puede ser un tótem la... La escultura, el paraguas de Ramírez Vázquez en antropología. Puede ser un tótem la alhóndiga de Granaditas. ¿Me entienden? Entonces, son los tótems que vamos creando. Fueron edificadas en forma de T. Esto es muy importante porque hay un juego entre la abstracción y la parte figurativa de grandes dimensiones que alcanzan hasta los 5 metros de altura. Son correspondientes a las figuras de los hombres. Dichas esculturas están tatuadas por imágenes figurativas de animales que interpretan en forma contrastante. Estas cohabitan en un espacio de virtudes ecológicas las cuales han permitido la correspondencia del hombre por un espacio paradisíaco ideal llamado el ED. O sea, ese es el primer jardín. Ese es el primer paisaje. Y no nos lo vamos a poder quitar. Es lo que hablo yo de la genética cultural. No nos lo vamos a poder quitar. Va a ser muy complicado que nos lo quitemos. A ver, la que sigue, por favor. Aquí tenemos las torres prismáticas. Y todas estas... Cada torre prismática está representando a un hombre. A un hombre y están tatuados por los habitantes del paraíso. ¿Sigue? Este es el primer santuario de la humanidad. Hasta este momento descubierto. Acuérdense que es en 1994. Seguimos. Aquí está. Lo que quiero decirles, por ejemplo, ese alacrán es como la langosta de Tamayo o como la langosta de Toledo. O sea, ya son símbolos que quedan, que nos pueden dar un camino infinito, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí está. Esto es bien importante. Fíjense cómo tiene las manos aquí. Porque van a ser las primeras deidades, los primeros seres importantes de la cultura de la humanidad. Seguimos. Esto es. Giacometti hace esta escultura en 1930. Y coincide con esas manos, igual que Brancuzzi. Acuérdense que Brancuzzi es romano y corresponde a estas culturas. Entonces, estos conceptos de estas manos ya vienen genéticamente, ¿no? Es como, yo tengo un dicho que dice que una cucaracha porque nace en una panadería no es campechana. O sea, tenemos que atener nosotros, esa genética va a hacer que expresemos realmente de dónde venimos y lo que somos. Ahora, quiero decirles que si nosotros también estudiamos de dónde venimos, vamos a acabar llegando a Turquía a lo mejor. Porque o un judío que se llegó a Barcelona y ese de Barcelona tuvo un hijo, un nieto que vino a México. Y entonces, este, se casó y rapidito vamos a tener las sangres que conectan. Vámonos al que sigue, por favor. Esto es bien importante. Descubrí que es la primera medusa. Ya, la serpiente, es muy importante. La serpiente es, ellos están buscando la serpiente. Igual que los egipcios cuando llegan a Egipto, porque las serpientes son las que descubren. Donde hay agua, hay serpientes. Entonces, ese símbolo de la serpiente es muy importante. Y vemos que es la primer medusa, la primera imagen de una medusa. Y a mí me sirve para un trabajo que hice sobre una escultura que se va a presentar en el Festival Cermantino. Seguimos. Aquí está. Esta escultura tiene cinco metros y medio. Está modelada en yeso. Y al principio, con la persona que me la encargó, quería que fuera un tótem y una medusa. Y no me ha gustado a mí poner tanta serpiente, porque además me iban a confundir con ese espíritu tan del origen y tan primitivo. Esto era lo que yo quería. Y ven cómo está tatuado y cómo viene la serpiente. Cuando yo empecé a modelar esa serpiente, salí por mi camioneta y pasó un hombre con unos canastos de fresas. Se los compré, los rompí y los puse en la parte de abajo de donde sale la serpiente. Seguimos. Ahí está, esa es la escala. Y la base la cambié. Hice una base primero cilíndrica y luego la cambié por el cubo. Seguimos. Esto es en yeso. Ustedes la van a ver ya la próxima semana en bronce. La que sigue, por favor. Esto es bien importante. Este es el símbolo del hombre de la tierra hecho por Picasso. Picasso hace esta cabra y el hombre y el cordero porque es un homenaje al Neolítico. Seguimos. Ahí está. Seguimos. Aquí estamos. ¿Qué? ¿Por qué viene la escritura? Porque venimos con la necesidad del derecho de propiedad. El derecho de propiedad es el que nos va a hacer crear todo. Entonces el paisaje va a cambiar, el paisaje cultural va a cambiar porque hay un derecho de propiedad. Esa vieja que va pasando ella es mía y el perro que va allí también es mío y donde esté ese árbol es mío. Y entonces empezamos a medir, empezamos a conocer la geometría, los números y empezamos a conocer tantas cosas que nos va a crear, que vamos a empezar a hacer la civilización. Y esta escritura es más profunda de lo que nos podemos también imaginar, pero no es el tema, vámonos. Bueno, ahí está la civilización. Entonces, esta civilización, de aquí va a apartar, es el Jandín del Edén, que me queda como a media hora, por decirlo de alguna manera, está muy cerca. Babilonia, de donde está Gobekli Tepe. Entonces, vamos a poder que seamos 250 kilómetros a lo mejor. Entonces, esto es, ¿qué va a pasar? Hay tres elementos muy importantes que son las puertas distal, Este, el, 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 los, los, los colgantes y, 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 y la torre, ¿no? La figura, ¿seguimos? Aquí está. No sabemos si fue cierto o no fue cierto, pero lo que sí es cierto es que de ahí partimos nosotros. En ese tiempo era muy difícil a lo mejor construir un jardín así como este, pero ahora es muy fácil hacer, ¿sí? Muy, muy fácil, y, y este, pero la sofisticación del logro del agua y de la integración de la arquitectura con la vegetación, eso nos da, y además el sueño de crearle, como dice la leyenda, a la esposa un jardín porque extrañaba donde era y bla, bla, bla. Aquí lo importante es el tipo de vegetación, Pedro, que van a determinar desde un principio qué tipo de palmeras, qué tipo de plantas van a estar, y hay un, y las frutas simbólicas. Vamos a tener la fruta simbólica que es la granada, que va a venir hasta Granada, España, ¿eh? A ver, la que sigue, por favor. Aquí estamos. Es el Parque Güell de Gaudí. Ahí está, ahí están los, ahí están los jardines colgantes. O sea que Gaudí no era ningún pendejo, nada más dijo, vamos a ver las cosas como van, y entonces es un genio porque hace un jardín contemporáneo y no hizo nada. Nada más él quería hacer como lo hizo Picasso, como lo hizo Picasso que hizo su, su, su cueva, este, de Altamira, este, Gaudí hace su, su, su jardín colgante, ¿no? Entonces, y vean, y vean que no está cambiando tampoco lo que estábamos hablando de la vegetación. Él bien sabe qué vegetación requiere para que tenga ese misticismo, esa divinidad y ese respeto. Y la cerámica, que es muy importante, porque ahorita vamos a ver lo de la cerámica. Lo que sigue, por favor. Bueno, ahí está la granada. Entonces, hasta llegar a las fuentes de Granada y viene el símbolo. Entonces, ¿seguimos? Esto. Las puertas de Star son 10, tienen 10 metros de altura y aparece la alfarería, que nosotros conocemos como la alfarería mayólica, que no tiene que haber, si el nombre viene de un término árabe, refiriéndose a Málaga, pero es la misma forma de hacer los esmantes y el cocimiento del barro y todo, de los recubrimientos, que nosotros todavía utilizamos y que se utilizaron hasta los azulejos de la alhambra y que lo que pretendemos hacer, que se pretendió hacer en Dolores y que se usan en la jardinería y que se usan como sanitarios y todo esto, ahí fue descubierto. ¿Seguimos? Bueno, esto es bien importante. Del caos al orden, la tierra del papiro y de la flor del loto, del escarabajo dueño del sol y de la tierra, del día y de la noche, del conocimiento del agua y del desierto, la afición divina a la piedra con la que se construye en la tierra de este planeta, un espejo para el cielo, o sea, un espejo del cielo en la tierra. Es decir, construir un cielo propio en el desierto y el río Nilo, lugares donde habitarán los personajes divinos, mágicos y profundos, donde parte serán animales y parte serán hombres, esos los híbridos, pero los híbridos nacen en la Mesopotamia, no nacen en Egipto. El San Miguel Arcángel que acaba de cumplir años, el 29, es un ser mesopotámico, habitantes del mundo maravilloso, sacado por hombres, dioses y chamanes llamados faraones, esa tierra es Egipto. ¿Qué quiero decir con esto que escribí? Que Egipto es el espejo del cielo, o sea, los egipcios lo que se preocuparon fue de ver el paisaje celeste para expresarlo en la tierra, para poder ellos tener esa comunión. ¿Seguimos? Ahí está. Y, además, hay algo muy importante, tenemos los totems, que van a ser, el totem va a ser la referencia cultural, la referencia geográfica y la referencia divina también. ¿Seguimos? Aquí está. Si nosotros vemos a esos cuernos, sabemos que corresponden al minoico, los vemos en un llave retirado, sabemos que es el minoico, estamos hablando del minoico, ese es el totem minoico, que es muy importante esto. La que sigue, ahí tenemos a Pompeya. Bueno, lo importante de Pompeya es que tenían un conocimiento del paisaje, de la arquitectura del paisaje, como lo que llamamos nosotros ahora, todas las casas tenían patios, como los patios cordobeses, y todos tenían jardines, pero no solamente era suficiente eso, sino que como no tenían esos grandes vidrios que tenemos ahora nosotros, esos grandes ventanales, entonces tenían la necesidad de pintar el jardín. Seguimos, ahí está la primavera, seguimos, y ahí están las pinturas de fresco en todos los interiores de todos, de todas las casas de Pompeya, todas las casas de Pompeya tenían pintura de frescos, tanto pintura de fresco como pintura de encaustica, recuerden que la encaustica es primero que el fresco, es más antiguo, 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 es más antiguo que el fresco. Voy a quitar el saco, ya estoy viviendo. Este, la que sigue, por favor. Esto es muy importante, decía, decía Carlos, de la mirada. La mirada nada más hay que aprender de los demás también, porque ver cómo crear una atmósfera de espacio, de profundidad, por medio de la utilización, de la, este, cómo van fundiendo los colores, cómo van fundiendo las imágenes. La que sigue, por favor. La que sigue. De lo de Pompeya, quiero decirles que era un gran catálogo de pintura de jardinería. En la casa del rector, en el hotel, yo les proponía, como estaba todo destruido, les dije, no lo toquen. Y claro que lo aplanaron, y claro que lo pintaron. Y yo les decía que las partes que se pudieran conservar, hiciéramos pinturas como las de Pompeya. Pero yo creo que llegó algún fresa y dijo, ¿cómo crees? Queda mejor el chedrón con el dorado y ya se vieron en la madre. Bueno. Cuando nosotros hablamos de jardín, cuando hablamos de jardín hay un peso muy fuerte en el bosco. Es el jardín de las delicias. ¿Qué es el jardín de las delicias? O sea, es un biombo tríptico cuando cierra. Cuando cierra, vamos a ver la tierra plana, pero está dentro de una cápsula esférica. Y del lado izquierdo vamos a tener el jardín del Edén. Del lado derecho vamos a tener el infierno. Y el centro es como la dama de las camellas. Somos que no van a ir al cielo nunca, ¿verdad? Van a acabar en el infierno. Entonces, este... Podemos hablar de este cuadro cinco horas y no tiene sentido, pero es el concepto de un jardín, ¿no? De cómo se ve la fantasía de un jardín. Les recomiendo, no lo quise traer, pero les comenté... Es muy divertido. Si se meten en el internet y buscan la poesía de Alberti sobre el jardín de las delicias del bosco, es divertidísimo, ¿eh? Porque habla del diablo que le pica, que le muerde, que se sube en el cava. Es otra interpretación poética del surrealismo del bosco. Además, este es nuestro surrealismo contemporáneo. Porque el surrealismo del pasado, vamos a ver en la Mesopotamia, los toros alados y todo ese tipo de cosas. ¿Seguimos? Bueno, esta es una acuarela que hice del patio de la Alhambra. Así pintábamos en la escuela las perspectivas. Póntela aquí, ¿no? ¿No las hacíamos así para pasar el pinche examen? Pues si no las hacíamos, así no pasábamos. Entonces, sí, porque, pues, ni modo. Yo no fui a la escuela de arte, yo aprendí allí en la escuela de arquitectura pintar. Entonces, de nada más la perspectiva. Es un complejo. Es padrísimo porque la perspectiva de las columnas hace esto, ¿no? Entonces ya vamos con lo demás. Pero toda la atmósfera es el reflejo y toda esa cuestión mágica, ¿no? Del ambiente. En ese espíritu tenemos que estar pensando nosotros cuando estemos construyendo el paisaje. Si no hay esa energía a la hora de construir el paisaje, es por ejemplo, este, yo llegaba a la casa de mi amigo Paco Patlán, que tenía un espíritu, este, muy fantástico, aparte de ser gay. Entonces, cuando llegaba, ya la casa era, era una armonía, era todo así como, como mágico, ¿no? Como que todo flotaba. Entonces, porque él le ponía esa energía. Si no ponemos esa energía en la obra de arte, en la arquitectura, en el paisaje, no vamos a llegar a nada. Ya le dije ayer que ya le agarraron los huevos a Pípila y ya casi están negociando a la bofa. Por la pretensión de pegar un millar dentro de ahí, que seguimos. Ahí está. Esto, todo esto no sale de gratis, ¿eh? Todo esto no sale de gratis. El que diseñó, sabía que iba a haber esto, antes de construir. Esta era la búsqueda. Esta es la parte divina de la alhambra. Es la parte divina de toda la arquitectura yámica. ¿Seguimos? Ahí está. Esto, entre los jardines colgantes, no hay ninguna diferencia. O sea, nada más el sufrimiento de haber cruzado todo el desierto para llegar a este lugar y sacar el agua de la Sierra Nevada y traerla para poder construir este palacio, ¿no? Y este palacio tiene mucha historia, porque va a tener la vegetación, la palabra del hombre, más una historia arquitectónica impresionante, más el uso del agua y de los grandes espacios. Entonces, ¿seguimos? Ahí está. Hay algo bien importante. Tenemos un exterior muy sensual, pero al mismo tiempo nos da un espíritu hermético. ¿Está claro? Cuando se empiezan a romper todo, yo veo que están muy preocupados, están muy preocupados por abrir ventanales en todos los cerritos de aquí de Guanajuato. Ya abren y luego ponen cortinas, pendejos. Pues si les da el sol en la tarde, ¿cómo? ¿Para qué abrían la ventana? Y ya gastaron y ya no van a poder arreglar nada, ¿verdad? Entonces, por eso es. Entonces, hay que ver el paisaje cuando realmente nos convenga ver el paisaje. ¿Vale? Bueno, quiero comentarles algo. Si alguien quiere ir a mi casa va a entender cuáles las visuales del paisaje. Yo busqué dónde sale el sol, dónde se mete el sol. Y el árbol, hice precisamente todo lo que no quise aprender de la escuela de arquitectura. Hice los pasillos, hice las escaleras, hice los patios y entonces tengo la apertura al paisaje. El que manda es el paisaje. Llegó un gringo y me dice, le compro su casa. Le dije, sí le vendo la casa por el paisaje, ¿no? Porque ya, ya hice una orinada de perro, ya hice un registro. Ahí ya no me va a quitar nadie hasta que me muera. ¿Vale? ¿Qué sigue? Ahí está. Hablamos de la palabra del hombre y los símbolos tanto de las plantas como de la geometría. Estos eran campeones de geometría porque era una geometría eterna. No se cerraba. ¿Seguimos? Ahí está. Se reproduce, se enciman, se van hacia atrás, se van hacia adelante. Y solamente con dos elementos, un mosaico y un pedazo a pie. Seguimos. Estas fotografías yo las tomé en el Topkapi, en Estambul. Ahí está de nuevo la palabra, que es muy importante, y la naturaleza. ¿Y cómo hacen en la cúpula? Porque ellos, recuerden que ellos no pueden poner imágenes como la cristiandad. Porque no está permitido. ¿Vale? La que sigue, por favor. Estas son pinturas de Sorolla. ¿Cómo interpreta la mirada de Sorolla esa magia de la arquitectura de la Alhambra? ¿Ven? Y cómo es tan importante. ¿Quién sabe si todavía ustedes entienden esto en este momento? Pero ahí nace el impresionismo. Aquí es donde nace el impresionismo, ¿no? Nació en Moned y Manet. No, aquí nació, señores. Con este señor Sorolla nace el impresionismo. La mirada es tan ágil. Realmente hay uno antes que se llama Velázquez. Que es el que pinta el movimiento. Si ustedes ven las pestañas, hace un trazo de luz. Se ve el movimiento de la cara. Él es el primer. Pero este es realmente el impresionista que rompe, que abre. Seguimos. Seguimos. El tótem de Taurus, digo yo. Es el elogio al horizonte de Chigida. Pero si vemos todavía sigue pesando el toro, ¿no? Sigue pesando Taurus aquí en este asunto. Esto viene. Este es como un homenaje a los personajes que están en el primer depósito. ¿Está claro? O sea, son. Es. Es lo que pide la naturaleza. Respetame. No me toques. Y el hombre, estamos necios en darle en la torre. Pero estos son lugares ya sagrados. Son lugares sagrados desde antes de Jesucristo. Bueno, vámonos. Seguimos. Este es el paisaje cultural. Este paisaje, esta fotografía, yo la tomé. Estaba cerrado el cielo, como cuando va a llover. Encillé mi caballo, tapé con una bolsa, me agarré otra, una yegua. Le subí la cámara y me fui al cerro de las antenas que está aquí enfrente. Y desde ahí tomé la fotografía. Era el momento. Ese era mi momento. A lo mejor si lo he pintado, lo puedo pintar y lo puedo inventar. Pero era el momento fotográfico de la luz. Y ahí me estuve hasta encontrar eso, ¿no? El que siga, por favor. Ahí está. Es. Son dos veinte como por seis metros, algo así, o por cinco y tanto. El cuadro. Y solamente la montaña. Es como la Virgen de Guadaluto que tienes ahí enfrente a ti. Así lo siento yo, ¿no? Hay que respetar, hay que adorar estos espacios. Este, tiene un, tiene un misterio, tiene, tiene una, una, un calor que entra, filtrado. Lo que hice fue primero, trazar las montañas como si fueran esculturas. Geometría pura. Líneas. No había curvas. Cuando ya tuve todo eso trazado, entonces empecé a pitar el paisaje. Cero de la ciudad. Y el cielo tenía que tener, el telón, ¿verdad? Ese telón es, era muy importante. Entonces, lo metí, metí el azul, este, ultramar. Y di la perspectiva, pero con carmín de alizarina fui dando veladuras hasta lograr esas nubes acarminadas. Que siga, por favor. Bueno. Esto, este, quiero decir que siempre hemos estado en la abstracción, ¿no? Y esto, es un jardín diseñado por Francisco Toledo en Santo Domingo, pero no lo diseñó Toledo. Lo diseñamos todos. Toledo nada más pasó por hacer cuando estaban las chivas y las vacas y dijo, este es mi jardín. Y se lo llevó y lo puso ahí. Lo que pasa es que lo puso en el lugar donde lo tenía que poner. Donde lo iba a convertir precisamente en una obra de arte. ¿Seguimos? Esto es bien importante. Este, todos ustedes conocen a Barragán. Por supuesto, ¿saben quién es Barragán? Barragán bebió de este, de este estanque. Barragán bebió de este estanque. Es el Aguadal de Mecnes. Es donde Islaín, este... Tenía 12 mil caballos para el ejército. Y eso que ven la barra son, 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 son los contrafuertes precisamente de las caballerizas. ¿Seguimos? Ahí está. Y dice Barragán, yo hice el aguaje para que fuera una intervención pública. Para que la gente se pueda meter y pueda disfrutar de la fuente. Y los caballos también puedan caminar dentro de la fuente. Lo que pasa es que Barragán vivió en Marruecos muchos años. Estuvo en Tángel y pasó todas esas zonas. Y lo único que fue, fue aprender. Fue aprender y entendió el principio y el origen de la arquitectura. Y felizmente por eso llegamos a esto, ¿no? Seguimos. Ahora, como decía ayer, no es arquitectura cara. No es arquitectura completamente cara. Lo caro es quien lo va a firmar. Ahí está lo caro, ¿no? Seguimos. Pero los principios son los mismos. Esta me encanta porque, este... Hay un equilibrio perfecto entre el cielo, entre la magenta, los blancos, las sombras. El árbol sale como una escultura. Y esa flor, ¿no? Seguimos. ¿La quieres tomar? Es que al lado te la paso. Nada, te la paso. A ver. Voy a cerrar. Voy a cerrar con esto. Que es muy divertido. Cuando hablamos de color. No les voy a hablar que el disco de Newton. Y que si las cargas y las descargas. Y que si choca y que los rayos. No, de las emociones. Entonces, ¿cómo defino yo el color? Y hago una letanía. Entonces digo a la letanía. Color de la mirada azul cielo, azul marino, azul ultramar. Azul del planeta Tierra. Azul cerulio, azul cobalto. Lápiz, la azul y de las puertas de estar. Mar rojo, mar negro, carmín, granada, cochinilla, escarlata. Quermés de alizarina. Es carmín de alizarina. Ahí se me volteó. Rosa mexicano. Tostado, amarillo, nápoles. Desde la paleta de Rembrandt, el tiziano, de Van Gogh. Oro, plata, café, caoba, castaño. Alba yalder, marfil, tierra de siena. Agul de Armenia. Verde, esmeralda. De los olivos de Mahoma. Alazán, canela, sabache, obsidiana. Se puso colorada, se puso negra. De la raza blanca, negra, amarilla. De los continentes y las erálicas. De la magia, del arco iris. Resultado de la luz. Porque, ¿por qué hice esto? Cuando estuve en el doctorado, lo hice. Porque ya me tenían hasta la madre con sus investigaciones. Y que investigue. Entonces, no hay sensación, no hay emoción. Y no hay una propuesta propia. No te dejan hacer nada. Si no lo apoyas, si no lo registras, que déjame hacer algo. Entonces, Arcángelo, cuando me dio metodología, yo ya me iba. Le dije, qué hueva, no voy a sentarme aquí horas para escuchar a estos. Y me dijo Arcángelo, le dije, oiga maestro, pero yo tengo que... Me dijo, usted ya no, maestro, usted no se preocupe. Usted ya es un artista. Usted ya es una persona reconocida. Usted puede hablar con usted. Y me dije, bendito sea Dios, hasta que me van a dejar hablar. Entonces, esto sí puede aparecer en un doctorado. Y lo puse porque me estoy divirtiendo, ¿me entienden? Aparte de que estoy sintiendo lo que yo... A ver, este, dice mi mamá. Mi mamá tenía un vestido verde oliva. ¿Sí? ¿No? O el... ¿Quién sabe? O el azul de Mahoma, ¿no? O el... Así, así compro uno las cosas. ¿Cómo? Es... Es... Ah, es que le gusta el rosa mexicano. Padre. Entonces, este... Un poquito de divertido, de relajarse. Y además de hacer un... Este, ¿cómo les quiero? Estimular esa... Esa cuestión de ese lenguaje fácil. Van a la trapalería y les dicen. Oiga, este, quiero un... Un café caoba. Si les va a entender. De otra manera, no les va a entender, ¿no? Pero estoy hablando de mis tiempos. Ahorita hay que ir a la cómics y luego les meten la partita y ya se les debo la fregada. Bueno, pues con esto termino la plática. Podría ser larguísima, pero ya ni yo la aguanto. Entonces, este, si tienen alguna pregunta, me encantaría. Bueno, me encantaría contestar. ¿Alguien tiene algo? Aplausos. 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 Gracias.